El estadio es una parte de una historia de liga en la que no solo yo, sino algunos dirigentes, Raúl Baca, Alfonso Rodríguez, Hugo Antilla, Edwin Ripalda, Rubén Chávez, hemos estado vinculados por muchos años. Y bueno, ha habido momentos dramáticos con Santos del Brasil. A los cinco minutos nos ganaban dos a cero. Yo casi me voy del estadio, dije, aquí viene una avalancha. Bueno, con el apoyo de la barra y la gana de la gente de liga, los jugadores, el partido terminó 4-2 de favor de liga. Fue extraordinario. Una asamblea de socios ya creo que estaban incentivados por lo que había hecho Barcelona con su estadio y ellos querían un estadio mayor. Yo mandé una delegación a Guayaquil para ver el estadio de Barcelona y cómo se había hecho. La inauguración del estadio fue en marzo del 97, una vez que el estadio estuvo completamente concluido. El costo del estadio a ese año fue de 16 millones de dólares aproximadamente. Los graderíos tenemos divididos en tres zonas, lo que es el palco, la silla de aluminio, la tribuna y la general que están completamente identificadas, señaladas y numeradas. Cada suite tiene la posibilidad de acceder hasta 18 personas. La capacidad del estadio, como les había dicho, 41.592. La cancha cuenta también con una iluminación artificial de 216 lámparas de 1.600 watts. El marcador, marcador electrónico, ya lo tenemos aproximadamente unos cinco años. Estamos en espera de poder conseguir y ubicar un segundo marcador en el otro extremo del estadio. Esperemos que en poco tiempo se haga realidad. Y también lo que es el de seguridad con un sistema de circuito cerrado de televisión que nos permite tener la grabación de todas las localidades en los accesos y también en los graderíos. Pero el hecho de haber podido construir un estadio que no le cuesta nada a Liga, que no tuvo un solo aporte ni gubernamental ni estatal, eso es un motivo de mucho orgullo para nosotros. El haber sido parte de esa historia y el haber podido ayudar a construir muchos momentos difíciles cuando el estadio necesitaba financiamiento y no teníamos, hubo que poner la firma personal para salir adelante, pero salimos adelante. Entonces eso es motivo de enorme orgullo y satisfacción.